Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, aquí una semana más, en el primero de noviembre, estamos a primero de noviembre. Sí, bueno, empieza mal noviembre, ¿no? ¿Empieza mal? Sí, porque el día de todos los muertos, el día de todos los santos, el día de todos los tuticuanti. El día de todos. El día de todos. ¿Y tu cuento? ¿Tendrá que ver con eso? La mentira piadosa. La mentira piadosa. Ok, en principio parece que no. Sí, sí. De acuerdo. Había desatado una tormenta, de esas que duraban por lo menos tres días, hasta que el viento del sur dejase de soplar y se alejase hacia otras regiones. Ya estábamos acostumbrados a la sudestada, que así se llamaban estos fenómenos. Y solía ocurrir que las calles se inundaran y se transformasen en ríos tormentosos, como lo que estaba pasando esa tarde. Las aguas marrones y cálidas descendían desde lo alto de la calle e inundaban la avenida, como si se hubiese roto un dite. La marea marrón corría entre los cordones de las calles, casi cerca de las puertas de las casas. Avanzaba lentamente, como una melaza sobre las veredas, y de a ratos adquiría una rapidez capaz de llevarse todo lo que podría ser arrastrado por ella. Un río de verano, que iba a parar a alguna parte, seguramente, pero desconocida, y flotando, iban las cosas que se llevaba ese río que pasaba furtivamente. El río pasaba, y los hombres y los niños asomados de algunas ventanas pensarían que tal vez era demasiado tarde para poder parar eso que se parecía a un dique roto, imposible de reparar, con las manos vacías. Se veían las bicicletas que quedaron colgadas de los balcones como pájaros de metal, secuestrados en verticales jaulas. En realidad, todos estaban secuestrados hasta que esto pasase y el viento cambiase de rumbo y cesase el temporal. Cuando dejó de llover, los chicos se juntaron en la parte más alta y retomaron aquella conversación que había quedado detenida, pero sin el olvido necesario para que disminuyesen los sentimientos de Ezequiel con respecto a lo que creía, un insulto de parte de uno de los compañeros del coro. No iba a perdonárselo jamás. Lo habían puesto en evidencia ante los ojos de todo el grupo, llamándole mentiroso. Era el mayor oprobio que podía soportar. Estaban citados esa tarde para ensayar las canciones que luego formarían parte del festival que se realizaría en el centro de la plaza, pero se quebró la armonía con la lluvia y los sonidos eran los de un viento furioso que repetía siempre la misma escala en las ráfagas que resonaban como latigazos y alejaban las posibilidades de un encuentro, por lo menos hasta que pasase la tormenta. Desprovisto de un sentimiento religioso, acudía a cantar en el coro de la iglesia porque le gustaba cantar y escuchar la música del órgano que se escondía en el entrepiso, semejante a un gran elefante imbatible, siempre inmóvil, siempre misterioso en sus sonidos de aire que inundaban el lugar como el agua había inundado esa tarde las calles de su barrio. Se había imaginado que sobre esa frase de ir al cielo o al infierno que daba una cuestión a resolver y la verdad y la mentira estaban allí jugando sus cartas en medio de imaginaciones infantiles. La ofensa había sido que lo llamaron mentiroso porque se animó a decir que allá arriba no había nada, mirando burlonamente el cielo, respondiendo a la provocación de Roberto que le había sentenciado, que no sabía lo que le esperaba allá arriba por poner en tela de juicio su fe. Él solo sabía que allá arriba estaban los planetas, por ejemplo Marte, y que solo pensar en encontrarse allá, no con los ángeles, sino con los marcianos, le aterrorizaba. Se imaginaba unos monstruos enormes con ojos altones y amarillos como hongos, como esos dibujos de las revistas baratas de historietas o de cuentos sobre el futuro, que casi siempre sustraía a sus compañeros o intercambiaba con otras revistas de historietas, pero que le atraían muchísimo porque le producían un terror gozoso cuando imaginaba que esos monstruos se le echarían encima y le chuparían la sangre. Además, allá arriba había frío y no había aire, caería retorciéndose como un pescado boqueando, y se ahogaría y moriría. Pero sabía que allá arriba el espacio está inundado de meteoros, y las gruesas piedras que se desprenden de ellos entran en los cohetes que mandamos los de aquí abajo, y los cohetes caen como pastos o estallan en pedazos, haciendo un ruido infernal, y se deshacen como si fuesen un paquete de fideos finos, esos que llaman cabellos de ángel, que son para la sopa, y los muertos estallan y flotan en el espacio, dando vueltas y vueltas alrededor de la Tierra por toda la eternidad. Esta teoría era la que más le gustaba, y desdeñaba a aquella otra que le decía a Roberto, que allá arriba va a saber lo que te espera. Y le asustaba más ver allí una figura magnánima de un anciano que sería el que lo juzgaría, y le propondría como destino ir al cielo o al infierno. Que eran mejor las aventuras del espacio que la teoría de los jueces, y que ya tenía bastante con las amonestaciones en el colegio por la mala o la buena conducta, y no quería más de eso. No quería más de eso. Que flotaran en el espacio por toda la eternidad después de un gran estallido, era para él más divertido. Quería rendir cuentas que además siempre le saldrían mal, ya que siempre lo contarían entre los muertos. Y él quería seguir viendo desde allá arriba cómo se desarrollaban las guerras terrestres. Quizá hasta podía ver cómo estallaba Nueva York. O pudiera ver a la ciudad de Londres, cubierta por una nueva especie de niebla. Tal vez varios hongos atómicos distribuidos en el cielo, y todas las calles desiertas, y ver de vez en cuando a un hombre perdido, enflaquecido, con una mirada solitaria, oscura y mansa, moviendo las manos dentro de los bolsillos, y arrojando monedas de oro sin valor, tapizando las calles, porque ya el dinero no era necesario, puesto que no quedaba nada. No había nadie en las calles, solo el olor de una tierra calcinada, y las peripecias de una guerra terrestre. Ahí termino. Pero muy bien. ¿Te gustó? Muy bien, sí, me gustó, me gustó. Me gustó. Fue interesante. Así como pasó de la inundación al cielo, hicimos un recorrido de todo el espacio terrestre. Claro. Más allá. Sí, la contraposición con el juicio final, donde o te vas al cielo o al infierno, esa teoría, que también los chicos y los niños advierten, se asustan, ¿no? Y sí, a mí me gustaría más eso del estallido y seguir flotando en el espacio por toda la eternidad. Así podría haber, decía. ¿Cómo se destruye Nueva York? ¿Cómo Londres tiene una niebla atómica? Una niebla distinta, ¿no? Y ver cómo se destruye todo. Después la pérdida de valor del dinero, ¿no? También, porque ya no hacía falta el dinero. Bueno, solo había otros valores en la cabeza de esos seguros futuros, ¿no? Habitantes de la Tierra. Y bueno, eso. Y los marcianos que los asustaban más que Dios. ¿No? Que el señor ese anciano, malnánimo, y que lo iba a juzgar, le daba más terror casi que los marcialos. Los marcianos, aunque los marcianos le iban a hacer cosas raras, ¿no? Hasta producirle la muerte. Le iban a chupar la sangre y todo eso. Bueno, un cuento. Un cuento para los niños y para los grandes también, ¿no? Muy bien, sí, efectivamente. ¿No? Es atractivo, ¿no? Lo de la ciencia ficción. Sí. Es atractivo. Es muy atractivo, pero también a lo mejor está prediciendo el futuro, ¿no? Bueno, pero recuerdo que haber escuchado que decían que la ciencia ficción como tal realmente no existe, sino que es algo de la realidad transformada. Digamos que ciencia ficción, ciencia ficción, el hombre no puede salir de sí mismo, ¿no? No tiene... Sí. Bueno, lo entiendo, lo entiendo así. Que siempre es como una exageración de lo que pasa. Bueno, pero ahora está la imaginación, ¿no? Es la imaginación del hombre. Es el hombre o el niño. Claro, pero que su imaginación es su imaginación. Ahí se va, ¿no? Sí, pero que está limitada. Pero que sí, que igual está muy bien, está genial eso de inventarse así un nuevo mundo. Donde se destruye ahí. Porque ya hubo, ¿no? Cuando niños Julio Berni y todas las historietas, ¿no? Donde después pasaron cosas así, ¿no? Sí, sí. Como premoniciones. Está en el ser humano también, ¿no? Esa visión es humana. Y el ser humano puede, ¿no? Como dice el poema, puede volar. Inventó los aviones. Puede volar como los pájaros Y esa es la imaginación Del ser humano Claro, también las ambiciones del humano Poder vivir sin dinero Por ejemplo También Tirar el dinero por las calles Porque ya no existe el dinero Y eso está pasando Porque viste que sacan nuevas monedas Cada vez Donde el efectivo ya no cuenta más Y andás a ver Cómo será dentro de 10 años O menos todavía Cuando todo el mundo Ya deje el efectivo Ya está pasando Efectivo o tarjeta Efectivo o tarjeta Sí, todavía existe el efectivo Pero vamos a ver cuánto tiempo dura Claro Y eso de las nuevas monedas También es muy interesante Están promoviendo Una nueva moneda Que no terminé de entender Cómo era su funcionamiento Pero quedaba intereses muy altos Bueno, cuando uno sabe Sabe moverla Porque también eso es lo que te dicen Para que tú Pongas tu dinero ahí Sí, seguro Entonces Pero Que después hay que saber manejarlo Y qué sé yo No sé muy bien cómo es Y con el temor De que de repente Te digan Pum Ha desaparecido todo Porque claro Es una moneda virtual También Entonces es particular Bueno Las elecciones en Brasil Ganó Lula Ganó Lula Sí A ver qué pasa ahora A ver qué pasa ¿No? Pasamos ahora Del neoliberalismo A una Posición tercera Bueno Vamos a ver Lo que puede llegar a ser Sí Porque los otros Tienen que verse Pero bueno Ya luchó una vez Contra el monstruo ¿No? Sí Sí Que sería la segunda vez Bueno Pero quiere aliarse Con Europa Parece ¿Ah sí? Porque tenía Claro Bolsonaro había clausurado La El intercambio con España De comercial ¿No? Y este está a favor De levantar la censura O no sé Qué le pasaba A Bolsonaro ¿No? Bueno Vamos a ver Vamos a ver De todos modos En principio Para Brasil Es un punto a favor Para el pueblo brasileño ¿No? Para el pueblo ¿No? Sí Bueno Mira Yo he escrito Mi historieta Se llama Opa Esa no es Sí Se llama La noche De Halloween Ah ¿Qué es? Sí Mañana No sé Creo que es esta noche Pero no lo sé No lo sé Bueno Sí No lo sé La verdad Pero bueno Es la noche De Halloween A ver Asustame Asustame Apropiarse De la historia De otro Siempre Provoca Hambre Anieja Se murió Por una silueta Del pasado Viajó Hasta los cementerios De los elefantes Se mudó Muchas veces Cruzando las calles Del barrio Quiso vivir Y envejeció De remordimientos Fue feliz Y dejó Todo por escrito En todos los casos Me quedo Con hambre Anieja ¿Cómo alargar La lengua En esos paisajes Que pertenecen Que pertenecen a los libros Y ser héroe Del libro Que me contiene Las letras Se parecen En brujos Que destilan El futuro Imaginad Me transformo En un extraterrestre Para alcanzar El espíritu de la guillotina Me tacha De asesino Ambiciono Lo que mi padre Y junto dinero Guardián De una sepultura Reservada Me disfrazo En una noche De Halloween Porque lo hacen Los super yankees Y la joven hambre Traicionada Alcanza el corazón Con un golpe Muy bien Muy bien Me gustó Esto de Hambre Anieja ¿No? Como si fuese Una cosa Imposible El hambre Anieja No sé Imposible Es como es El hambre Como si fuese El deseo De otro ¿No? El deseo Antiguo Un deseo Que pertenece A ¿No? Como mi padre Dice Por ahí ¿No? Ahorrar Como mi padre Todo mal Todo Todo bueno Como una cosa Muy ambiciosa De la ambición ¿No? También Sí Pero que Yo la entendía Como que era Una ambición Que no me corresponde Una ambición De otro Sí 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 Que ya se sabe A dónde me va a llevar Sí Que ya se sabe El futuro ¿No? Como pensaba Ahí un poco El ataque Ahí que hubo En Corea Del sur Ah Festejando Una fiesta Que no le corresponde Sí Como esta De mañana ¿No? Como esta Sí Pero que ellos La festejaron Ahí Esos días ¿No? Viste Ahí la cantidad De muertos Ahí Todos atacados Ahí Como Un contagio Así Impresionante Bueno No sé Yo lo pensé Como que Se estaban apropiando De algo Que no les correspondía Imagínate Los asiáticos De Corea Así Festejando El Halloween ¿Qué tiene que ver? No No hay una Una española Que hizo El comentario Diciendo ¿No? Que me hizo reír Que dijo ¿No? Imagínate Estados Unidos Festejando El Rocío Festejando La Semana Santa O festejando Esas fiestas Españolas Muy españolas Ahí en Estados Unidos Diría Bueno Pero que eso Es Es un fuera de lugar ¿No? Y nosotros Nos lo hemos apropiado Es sometimiento También ¿No? Al Total Total Al dueño ¿No? Al amo Claro Qué fuerte ¿No? El sometimiento Al amo Sí Claro Cada pueblo Tiene sus tradiciones Nosotros ¿No? Es otra historia ¿No? Pero Además Todo a un clozajón ¿No? Bueno Vamos a la poesía Que nos hace mucho bien Vamos a Seguir leyendo Cuando Está por llover Los pájaros No vuelan Esta vez El poema Se titula Buenos Aires No Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Salía de los laberintos De la noche Empapada Remoloneando cama Inmensa Inmensa nube Soporte De la ausencia Amanecía Nueva Y parecía El comienzo De siempre Estuporosa Me miraba Al espejo Que me decía Nada Pequeña Cara Ajena Extraña Matutina Que acallaba Espuma Entre dientes Cara Cara Mano Zapatos Pasos En los tacones Y el mundo entero Era el sol O la neblina La lluvia O el viento Femenino huracán Haciendo Sudestada Después Atravesaba El parque De los teatros Cerrados Inmensos Contenidos De máscaras Contraictorias Me interrogaban De risas O desdichas Yo amaba El árbol Plantado En el centro De la tierra Redonda Tan de pie Plantado Tan quieto Creciendo Silencioso Copa de vida Sospechosa Sospechada Apenas Me atropellaban Los perros Correteando Los demorados Ciudadanos Prisioneros De sombras Aparecía El viejo Y la desgracia El vendedor De diarios Cruzaba La avenida Y en pocos pasos Gozaba De estar viva De andar Sobre mis años Reconociendo Alegre Esas pequeñas Cosas Los mínimos Acuerdos Matutinos Y otra vez En el mundo Buenos días Buenos días Sí, sí Buenos días Que se la ve muy bien Otro Que se titula Tarde Gota que cae Presagiando Presagiando Tiempos Extravía El rumbo De mis pensamientos Desacomodo Los papeles Lentos Clausuro El todavía Tengo Vuelvo A medir El día Aprisionado Recurro A los permisos Toco el suelo Vuelvo A la sombra Como el polvo Al muro Envejezco De mí Con el olor De gentes De un retrato Desnudo Amarillo De sepia Sobre el papel Del cuarto Quise leer Antiguos documentos Donde arrastraban El carro De la gloria Quise blancas Las páginas Del diario Enmudecidas De contar historias La libertad La rebelión La furia Todas conducen A un camino largo Largo Y brutal Que De tan largo Es corto Muere No más La noche En una estrella Después Otro Que se titula Ah Podemos hacer eso Nos quedan dos Río Río es un poema Dedicado a la muerte De Federico Schmid Federico Schmid Un amigo Schmid Ok Y me quedé parada Y vertical Mirando el río El pie metido En la resaca Mi zapato perdido Anineado charol Que alucinó Tu pelo Flotando En remolinos No Ni luces Ni escaleras Ni la velocidad Sonora Haciendo acordes Ni la presencia De la escasez Del aire Ni grandes Prisas Corriendo Por los bordes Más bien Los vasos Desprendidos De los besos Grandes columpios Encadenando sueños Un rumor Olvidado Queriendo ser Rocío Sobre tu frente Fría Incapaz De quejarse Hierba Que se secó Sobre las lunas Terciopelos De ayer Polvo De la memoria Desvelando Tu vida Delicada Ceniza Puso la selva En alto Abrazando la huida Y partiste Sin mí Que me quedé Mirando A el doliente Poniente De la tarde Entregada A un silencio De ausencias Que dejó Sin querer El frescor De una lágrima Después El último Para hoy Se titula De mayo En buenos aires Esta vez sí De mayo En buenos aires No me morí En París Y hay aguacero Y está cayendo Piedra Partiéndola La noche Sobre un teclado Azul Que encierra Un viento De tu nombre Extranjero Huracán Silbando Un canto Que me abrazó Temprano Hombre De mí Nacido Esta mañana Me devolvió El poema Me humedecido Deció los labios Temblorosos Me limpió De silencios Se me quedó Colgando De mi punta Miedosa La memoria Abismal Comida En tres segundos La falta De artilugios Del tiempo Abominable Secuencia De gotitas Volviendo Para atrás Se entornan Los engaños Vuelvo Desecha Por el grito De ausencias Evocadas Perdidas Y nombres No nombrados Conjugan El encuentro Tu voz Mi voz Hombre De mí Hallado Entre palabras Te sigo La corriente Y no me Desentiendo No fue en París Pero te quiero Tanto De mayo En Buenos Aires Bueno Y tenemos El hechizo final Para la semana Que viene Bueno ¿Cuántas páginas Son? ¿De qué? ¿Del hechizo final? Del hechizo Sí No Son tres Es un Esta vez También leeré Un cuento Un cuento De Norma Que se titula Otra vez Caminando Muy bien Ok Nos despedimos Genial Nos podemos despedir La tarea Está cumplida Muy bien Así que seguimos La semana que viene Bueno Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Gracias por existir Muchas gracias A todos vosotros Gracias Norma Chao Hasta luego Hasta luego